Adquirision Internacional Presenta No llegas a esta hora, ya son las 6 de la tarde Aló, aló Aló No contesta, ¿dónde ha ido? Hasta ahora no llega Hasta ahora Papi, buenas tardes Yudia, ¿dónde fuiste? Hasta esta hora, ¿dónde, dónde fuiste, dónde? Pero, papá Pero hasta esta hora Yo esperando impaciente hasta esta hora Solo ha pasado media hora, papá Yo te mando a estudiar, ¿dónde has ido? Pero he ido a estudiar, papá, ¿dónde más puedo ir? Pero a la 6, si es a la universidad Es que estaba haciendo trabajo, papá ¿Cómo que trabajo? ¿Qué trabajo? Trabajo nos mandan los profesores para hacer Yo también he sabido estudiar, pero yo no me tardaba nada Papá, ¿por qué siempre me tratas de esa manera? ¿Por qué me odias tanto? Claro que te odio, porque tú eres igual que tu madre, callejera ¿Yo qué culpa tengo que mi mamá te haya dejado y que odies a las mujeres? Por ser así aburrido, te ha dejado mi mamá Yo no tengo la culpa que me... que seas así A mí no me levantes la voz, niña tonta ¡Papá! ¡Lubia, ¿dónde vas? ¡Regresa! Perdón, perdón, lo siento ¿Qué te pasa, señorita? Debes tener cuidado Lo siento, lo siento, joven Perdóname, es que no te he visto Perdóname, joven, lo siento mucho Está bien, señorita, disculpa ¿Qué te pasa, señorita? ¿Qué te ocurre, señorita? Mi papá me odia y me ha pecado No digas eso Ningún papá se atrevería a odiar a sus hijas Pero el mío no, no me ama Me odia Piensa que yo voy a hacer lo mismo que mi mamá ha hecho Ah, qué pena, ¿sabes? Lo siento mucho Pero, ¿sabes? A mí no me gusta ver mujeres llorando Porque gracias a las mujeres que nosotros existimos Señorita, tranquila, por favor Sí, basta Cuando lloras, a ti mismo te estás haciendo daño Preferiblemente que no llores Supéralo Sé fuerte Todo es pasajero Por ejemplo, a mí, mis hermanos, mi mamá Me tienen a un lado Me bajonean Cuantas veces que ellos quieren Pero, sin embargo, yo sigo adelante Así que, tranquila, todo pasará Está bien, mi corazón ¿Sabes? Te valoro Y te respeto de todo mi corazón Te lo digo Tú vales mucho, mucho mejor que cualquier otra persona ¿Me entiendes? ¿Sabes? A mí nadie me ha dicho que valgo Siempre mi papá me trata de tonta, sonza Que no valgo nada Y no lo eres No lo eres Tú eres sabia Una mujer valiosa Si tú quieres Te doy un paseíto por el parque Para que así puedas desfugarte Y tranquilizarte ¿Crees? ¿Sí? Sí Es que yo nunca he salido Mi papá nunca me permite salir No, no pasa nada Conmigo Conmigo a tu lado Vas a estar feliz Vas a estar tranquila No te preocupes de eso, nada ¿Ya? Te amo mucho Te quiero con todo mi amor A que tu papá suponga No nos quieran No te preocupes de eso Te cuidas Papi, buenas tardes. Buenas tardes, papi. ¿De dónde estás llegando? De la universidad, papi. ¿Y quién era ese chico que estaba ahí viniendo con vos? Ah, es un amigo, papá. ¿Un amigo? ¿Tiene caso? No. ¿Tiene auto? No. ¿Tiene casa? No, papá. ¿Es ingeniero? ¿Es doctor? No, papá, no tiene... ¿Qué es? Es una persona humilde. No tiene nada. Pero es una persona muy buena. Y me quiere. Tienes que cortar toda relación que existe con él. Porque no sabes lo que soy capaz con él. ¿No estarás pensando hacer algo? No puedes hacer, papá. Él es una persona humilde que no hace daño a nadie. No puedes hacer nada, papá. Por favor. Claro, papá. Papá. ¿Qué piensas hacer, papá? Escúchame, por favor. Ay, Dios mío. Que no haga lo que yo estoy pensando. Papá. Hola, joven. Ese trabajito quiero que me lo hagas, pues. Ese joven nada bueno sigue molestando a mi hija. La dirección ya te mandé al WhatsApp, por favor. Ay, papá, ¿qué piensas hacer? No lo hagas, por favor. Suéltame, hija. Suéltame. Por favor. Lo hago por tu bien. Por favor. Hija. Hija. Hija, perdóname. Hija, hija, hija. Hija, perdón, perdóname. Hija, hija. Hija, hija. ¡Va, va, va! ¡Se me pierde eso! ¡La persona equivocada! ¿Va, va, va? Sí, todo. ¡Va, va, va, va! ¡Corre, corre, corre! Lluvia, hija. ¿Puedo entrar? No quiero verte, papá. No quiero verte, papá. Ya es hora de que hablemos. Hija. Lluvia. ¿Cómo estás, hija? No quiero que me toques, papá. ¿No ves que por tu culpa estoy así ciega? No puedo ver nada. Es tu culpa, papá. Es tu culpa. ¿Por qué me has hecho esto, papá? ¿Por qué, papá? Ahora ya no podré ver. Es luz del día. ¿Qué quieres, papá? Lo hice por tu bien, hija. O sea, ¿querías que yo sea ciega? No. ¿Cómo vas a decir eso, hija? Yo quería tu bien. Yo no quería que te veas ciega. En ningún momento. Perdóname, mi hija. Perdóname de todo lo que te hice. ¿Tú crees que con un perdón voy a volver a ver, papá? Pero ahora puedes estar con cántaro. Ya te dije, hija. ¿Cómo quieres que yo esté así con cántaro, así ciega? ¿Tú crees que él me va a querer así? No, papá. Si él te quiere, tiene que estar con vos. ¿Por qué, papá? ¿Por qué mi vida es así? Perdóname de todo. No quiero hablar contigo, papá. No quiero hablar con nadie. ¡Nadie! ¡Isa! Lluvia. ¿Tienes cántaro? Sí, Lluvia. ¿Qué te ha pasado, Lluvia? ¿Qué te pasó? Dime. No quiero que me veas así. Debo irme. No, no, no. No, Lluvia. No, no, no. No quiero que te vayas. Lluvia, escúchame. Yo te estaba buscando. No sabes todo lo que me ha pasado. No sabes todo lo que me ha pasado, Lluvia. Estaba hospitalizado. Pero gracias, la mano de Dios me salvó de la muerte y desde ese entonces yo te estaba buscando. Tenía mucho miedo de tocar la puerta de tu casa, pero tenía las esperanzas de poder volverte a ver. Pero... Lluvia, yo quiero casarme contigo. Yo no puedo. No puedo. No puedo. Lluvia. No. No ves como estoy. No puedo casarme contigo. No importa, Lluvia. No puedo. Cantaré lo siento. Déjame ser tus ojos, tu mano y tus pies. Yo quiero atenderte de todo caso. No me interesa que estés así. Yo te amo. Y tú sabes que el amor... Lo triunfa. Puede mucho. Déjame, Lluvia. Por favor. Déjame casarme contigo. Lluvia. Déjame, por favor. Yo quiero casarte contigo. Lluvia. Por favor. Está bien. Ya. Está bien. Ya. 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 Ya.